¿Qué tal gente? ¿Cómo están? El día de hoy les tengo algo diferente porque hoy no vamos a hablar de autos ¡No! El día de hoy vamos a hablar de motos Porque aparte de encantarme los autos, también soy motero Así es, me encantan las motos, ando en moto a mucha honra como Mariala del Barrio Pam, pam, pam Mariala del Barrio Y me parece que últimamente se la han estado agarrando demasiado con los moteros en mi país Yo vivo en Perú, no sé si en tu país también pasa lo mismo Pero en mi país se la están agarrando con los moteros de una manera muy fregada, de verdad Primero, han dicho que no podemos ir por la Costa Verde, que es una vía principal Por la Vía Evitamiento, que es una vía principal Y ahora tampoco podemos ir por la Avenida Arequipa ¿Por qué? ¿Por dónde nos vamos a mover? No entiendo Además, nuestro querido ministro ha dicho de que quiere hacer un plan Quiere presentar una ley para prohibir que dos, escuchen, escuchen esto No dos perros, no, no, no un hombre y una mujer, no Dos hombres vayan en una moto Así es, imagínense Queda terminantemente prohibido a partir del día de hoy que dos hombres vayan en una moto Eso es muy peligroso ¿Y acaso todos los hombres que andan en moto son ladrones? No También hay raqueteros, también hay violadores, también hay secuestradores También hay gente buena que anda en moto, que va a trabajar, que es su feeling nada más ir en moto Como por ejemplo yo, que a mí me gusta moverme en moto ¿Por qué? Porque hay muchas ventajas de andar en moto en nuestra ciudad Y de eso les quiero hablar el día de hoy Ventajas y desventajas de andar en moto en una ciudad tan pintoresca como la nuestra Bueno gente, les voy a contar un poquito acerca de mi moto Que es mi engreída, de verdad, la amo, la quiero un montón Porque además he pasado por varias motos Y por fin he llegado a la moto que necesito Que es la moto que a mí me encanta Y que me sirve para lo que yo me muevo en la ciudad Que es mi Yamaha Fino 125 motor inyectado Lo máximo, de verdad, a mí me encanta Yo tuve la primera generación de Fino Luego pasé a la KTM Duke 200 A la KTM Duke 390 Y me di cuenta de que, ¿sabes qué? Mucha moto para la ciudad no sirve Por la pura tener un motorzazo Si no puedes utilizarlo Si no puedes realmente disfrutarlo Y yo la verdad es que uso la moto para moverme Pues cerca de mi casa, ¿no? Para ir a distintas reuniones Sin tener que preocuparme del estacionamiento Así que realmente esta moto No solamente por el look Porque tiene un look que me encanta Sino también porque es una de las pocas scooters con motor inyectado Lo cual es súper bueno Porque en las mañanas no tienes ningún problema Para que encienda en frío Y arranca el toque Así que les voy a contar un poquito más acerca de la moto Cosas que me encantan de esta moto Por ejemplo, es el tablero Me encanta que el tablero sea Voy a sacar el casco de acá Me encanta que el tablero tenga esta onda retro Creo que completa mucho la moto Y además que el velocímetro está separado De el medidor de gasolina Eso es un detalle que a mí me encanta de esta moto Los puños marrones con su onda retro Esa es una de las cosas que más me gusta también Algo que realmente me hace resaltar la onda retro de la moto Es que venga con aros Que no sean de aleación Sino aros de rayos Creo que eso le da una onda súper retro Chequen Este es el aro delantero obviamente Que viene con freno de disco Un pistón Buenazo Sirve mucho Y el aro trasero Que viene también con rayos En vez de venir con un aro de aleación Que le da esta onda más moderna A mí me gusta así Además el color del asiento me encanta Marroncito combina súper chévere Si fuera negro tal vez no se vería como que tan cool, tan retro Pero este color me encanta Me parece buenísimo Esta moto para mí es lo que yo necesito Es lo que me ayuda a moverme en la ciudad Y es buenísimo Así que ahí está, Yamaha fino ¡Suscríbete! Bueno, ahora que ya vimos mi moto y que seguramente muchos de ustedes estén diciendo Ahora sí vamos a hablar de los pros y contras de andar en moto en nuestra querida Lima, Perú Y un abrazo para todos los que nos están viendo de fuera también Esto vale también para todos lados en verdad Por lo menos en Sudamérica Pro número uno El costo de la gasolina Cuando andas en moto te olvidas de la gasolina En esta moto, por ejemplo, entra un galón Aquí en Lima un galón de 95 octanos Viene a ser más o menos 12 soles Aproximadamente 3.5 dólares Y yo con un galón de gasolina me muevo 120 kilómetros Simplemente no la cuentas Pro número dos de andar en moto Estacionamiento ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pagar? ¿Pagar por estacionamiento? ¡No! La moto se puede quedar prácticamente donde sea Es como una bicicleta Sobre todo una moto chica, ¿no? La dejas donde quieras, donde sea La amarras bien La amarras a un póster La amarras a un árbol La dejas Es más, cuando la moto tiene así como que su Que tiene su look La gente te dice ¡Ay, yo te la cuido! Yo te la cuido Está bien bonita tu moto Así que del estacionamiento ni te preocupas Pro número tres El mantenimiento de una moto No cuesta casi nada Un mantenimiento cuesta aproximadamente 20 dólares 20 dólares cada 4.000, 5.000 kilómetros En verdad A comparación de lo que me quieren cobrar Por el mantenimiento de mi carro Que son más o menos 300 dólares A 20 dólares de mantenimiento Olvídate, es demasiado barato Así que, de verdad Por todo lo que es economía ¡Pling! Check La moto es lo mejor Otro pro muy importante Es el tiempo Porque el tiempo es más importante Que el dinero Y cuando andas en moto De verdad No tienes ningún problema Con el tráfico Que el tráfico Que por aquí Que por aquí ¡Ay no! ¿Qué hora apunta? ¿Qué hora apunta? Que no llego Con la moto No te preocupas por eso Porque si bien tienes que seguir Las reglas de tránsito En verdad Uno puede ir moviéndose Entre los autos De manera obviamente Razonable Y con precaución No vayas a estar metiéndote Como un loco Pero de alguna manera Si puedes avanzar Mucho más rápido Que con un auto El tráfico no es un problema Para ti Así que donde sea Que tengas que llegar Vas a llegar a tiempo Tranquilamente Pero por supuesto No todo es felicidad Y andar en moto También tiene sus contras No todo es chévere No todo es bonito Ya sé que tu vieja Te dice Si te compras moto Por favor Te compras tu ataúd También Porque te vas a morir Bueno no es tan cierto Bueno no es tan cierto Pero de hecho Si es peligroso Porque todavía no hay Un alto grado De respeto Por las motos En nuestro país Los carros Los micros Los taxis Siempre se te van a cruzar Siempre se te van a meter Pero obviamente Depende de ti Manejar siempre a la defensiva Manejar siempre tranquilo No creerte Ah si, si, si Porque estoy re contra Rápido en mi moto Tranquilo Tu maneja relajado No más Siempre a la defensiva Siempre chequeando Y siempre atento al tráfico Ese es uno De los primeros contras Otro contra importante De la moto Es que cuando hace frío Tu te mueres de frío Así que tienes que ir Re contra forrado Como hoy día Por ejemplo Que el cielo está Horriblemente gris Aquí en Lima Yo tengo polo Tengo polera Tengo casaca encima Así que eso es importantísimo Siempre estar bien abrigado Cuando hace frío Y cuando hace calor En verano También es fregado Porque tu quieres estar en polo Quieres estar mucho más desabrigado Pero obviamente el sol Te quema los brazos Y terminas con una Quemada de camionero Maleadas el cuello Te arde Y varias cosas Pero en verdad Todo se puede solucionar Con un poco de Una casaca delgada Por ahí te pones Lo que abre en el cuello Te pones una cuellera Así que no es tan grave tampoco Otro de los contras importantes De andar en moto Es No puedes llevar muchas cosas ¿Dónde llevas cosas? ¿Dónde llevas cosas? Acá Por ahí amarradas Pero no tienes muchas chances De llevar Por ejemplo Mi moto se abre el asiento Y tienes una pequeña maletera ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Acá no entra nada acá No entra nada Bueno gente Espero que les haya gustado El video Que les sirva En caso están pensando Comprarse una moto O en caso ya tienen una moto Si puedes comprártela Cómpratela Si tienes ganas de hacerlo Hazlo Porque de verdad Es una experiencia increíble De verdad Es una sensación de libertad Espectacular Andar en moto A mí me cambió la vida Mucho menos estrés Mucho menos gasolina Mucho menos tráfico No me preocupo del estacionamiento De verdad Es bajísimo Pero recuerden Que siempre Hay que hacerlo Pensando con la pensadora Porque tú puedes andar Muy bien Y tú puedes ser muy buen conductor Pero no sabes El resto Cómo va a ser Y obviamente tú En una moto Siempre vas a salir perdiendo Así que siempre chequeando Y siempre pensando En lo que vas a hacer Y en lo que viene más adelante Bueno gente Espero que les haya gustado el video Ya saben que tienen que darle like Suscribirse si les gustó Y activar la campanita Para que les lleguen las notificaciones Cuando subo más videos a mi canal Así que nada Conmigo hasta la próxima Se me cuidan Y se lo cuidan Chau